Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Buenas noches, depende de la hora que nos vayan a escuchar. Estamos hoy grabando un nuevo episodio de la cuarta temporada de Educar con sentido, este programa, esta iniciativa, esta serie de encuentros que hacemos para poder pensar y reflexionar sobre la educación y el cruce con las tecnologías digitales y en este día tenemos el honor y la posibilidad de estar conversando con Cecilia Bayo. Cecilia, primero, bienvenida, gracias por tu tiempo y tu predisposición. Siempre arrancamos con una pregunta súper general que es ¿cómo estás, Cecilia? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy bien aquí un poco en la lucha por democratizar las tecnologías digitales en la educación. Va, tremendo titular que nos tirás de concepto. Queríamos empezar preguntándote por lo básico que es, bueno, democratizar las tecnologías en educación, ¿no? Entonces la pregunta que nos surge es ¿cuándo, cómo y por qué comenzaste a interesarte por estos cruces, por estas relaciones entre lo digital, entre las plataformas y lo educativo? Pues empecé ahora ahora cinco años aproximadamente y en realidad por una anécdota, lo que podríamos llamar una anécdota muy tonta, ¿no? Y es que en la escuela de primaria donde iban mis hijas nos mandaron una hoja de autorización para pedirnos permiso para que utilizaran en quinto de primaria, estoy hablando, pues lo que se describía como G-suite, sin más, ¿no? Era una hoja modelo de estas que emite el departamento de educación aquí en Cataluña para dar este tipo de autorización. Entonces, tanto yo como otras madres y padres de la clase, algunas, no todas, nos quedamos un poco sorprendidas porque vimos que esto en realidad estaba ligado a Google, a la compañía tecnológica estadounidense y no acabamos de entender por qué Google se convertía en proveedora de tecnologías en una escuela. Entonces, a partir de aquí, pues empezamos a investigar un poco, preguntar en las escuelas del entorno, más allá del barrio, ¿no? En la ciudad de Barcelona vimos que no era un hecho anecdótico, sino que precisamente era algo que se estaba desplegando de forma que podríamos calificar masiva, por lo menos en el ámbito territorial catalán. Y nada, a partir de ahí, bueno, yo y más padres y madres, pero yo al final soy la que acabo dando un poco más la cara en este tema, pues nos embarcamos, digamos, en la lucha para evitar este desembarque de una Big Tech, en este caso Google, en el sistema educativo público. Entonces, una de las acciones que hicimos fue contactar con XNet, que es el colectivo que lucha por los derechos digitales desde hace ya muchísimos años, les expusimos un poco, pues, la intuición de problemática que teníamos, ¿no? Y que si era, si realmente había una base, digamos, para preocuparse respecto a lo que estaba ocurriendo y nos confirmaron que sí, que era un temazo y, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos y, bueno, luego ya también a nivel individual y con las otras madres y padres, pues, aquí estamos. Súper, me encanta porque has como enmarcado todos los temas que queríamos abordar en la entrevista de hoy y te preguntaré sobre algunas cosas más puntuales y tú las llevas hacia donde te parezca. Porque tú has presentado como súper claramente, ¿no?, cómo empezó esta problemática y a partir de ahí que habéis hecho todo un trabajo de investigación, de, diría, de presión activa y de crítica pública a las políticas de digitalización que han un poco caracterizado el panorama en nuestro país. ¿Cuáles dirías tú que son las claves de esta crítica? Cuando decías, hay que preocuparse, no hay que preocuparse, ¿qué es lo que consideras, consideráis que debería preocuparnos de toda esta situación? ¿Por qué criticáis esta situación? Sí, pues, a ver, en primer lugar está el problema concreto y específico de la introducción de una tecnología privativa en el sistema educativo y en la institución escolar y privativa que pertenece a una gran tecnológica cuyo negocio ha sido puesto en cuestión muchísimas veces por cuestiones de, digamos, de problemáticas de privacidad y de libertad, por resumirlo así rápidamente. Esto, en el caso del ámbito educativo, se ha concretado, ¿no?, o podríamos resumirlo en tres grandes problemas. Por un lado, el problema de la datificación, que es el núcleo, digamos, más crítico de toda esta cuestión, que al final estamos hablando de una gran tecnológica, una empresa cuyo modelo de negocio, ya ha sido dicho por activa y por pasiva, está basado en el mercado de los datos. Entonces, esto significa que nosotros le hemos abierto la puerta a una empresa dentro de las escuelas que tiene acceso a toda una serie de información datificada, digitalizada, que antes no era accesible para una empresa de estas características, pero con todo lo que implica, ¿no?, respecto al problema de la datificación, ¿no? Pero por otro lado, más allá de esto, porque de hecho lo que se nos ha dicho desde la administración y el gobierno del Departamento de Educación, es que la letra pequeña, ¿no?, la política de privacidad que se establece con esta gran tecnológica, con Google, en el contexto catalán, es una política de privacidad específica que tiene especial cuidado, ¿no?, y protege, pues, todos los derechos de la comunidad educativa donde entra en acción. Entonces, esto nosotros, digamos que oficialmente, ¿no?, nos lo creemos y lo asumimos y entonces confiamos, ¿no?, en nuestros gobiernos respecto a lo que se nos dice, pero ello no deja de conllevar otras problemáticas que no evitamos a pesar de esta política de privacidad. La primera de ellas, ¿no?, y sería, digamos, el segundo gran problema, ¿no?, el primero era la datificación, pues, después estaría la estrategia de marketing que sí que consigue Google, ¿no?, y esta empresa, al introducirse en el sistema educativo, o sea, consigue acceder a unos futuros consumidores, que estamos hablando prácticamente de un millón de personas, si nos centramos solo en el sistema educativo público, y para esta empresa, desde el punto de vista de negocio, lo que está haciendo es un product placement y un anuncio, pues, todas las horas lectivas en las que se trabaje con sus herramientas, pues, que es óptimo y extraordinario. Desde el punto de vista de salvaguardar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con todo lo que implicaría, ¿no?, después de naturalización de las herramientas de esta tecnológica, etc., desde este punto de vista, pues, nosotros lo ponemos en cuestión, ¿no?, la estrategia de marketing y de product placement. Y, finalmente, habría una tercera deriva respecto a la introducción dentro de los centros educativos, que es el plantearnos, ¿no?, sería ya más desde el marco pedagógico, qué tipo de educación estamos haciendo a nuestras criaturas, a nuestros adolescentes, si es realmente una educación crítica o una educación digital, me refiero, ¿eh?, plural o estamos promoviendo el monopultivo, una naturalización que no hace una meta reflexión respecto a los instrumentos tecnológicos que se están utilizando, etc., ¿no? Con lo cual habría, digamos, tres problemáticas, ¿no?, por recoger un poco respecto a esta introducción, que serían las de la datificación, la estrategia de marketing y la educación acrítica que se fomenta. Pero, adicionalmente a esto, hay otra problemática que es qué papel están jugando la administración y la institución pública, ya sea la propia institución escolar o, digamos, el gobierno, en este despliegue de una gran tecnológica dentro del sistema educativo público. Entonces, aquí nosotros lo que hemos visto, bueno, porque de hecho no es una interpretación, son los hechos, es que es precisamente el Departamento de Educación el que ha promovido este despliegue de la Big Tech en Cataluña a través de la firma de un convenio en el año 2010 y a través de otro tipo de acciones, como, o sea, no solo la firma del convenio, sino la promoción, ¿no?, del uso del paquete de herramientas del G Suite o del Google Workspace, ha ido cambiando de nombre, dentro de los centros educativos. Con el tiempo y gracias al ruido, digamos, mediático que hayamos podido hacer, con el apoyo de Kixnet y el grupo de madres y padres que estamos trabajando con Kixnet y también otras comunidades, digamos, de familias que no siempre están relacionadas con nosotros, gracias a esto, digamos que ha habido una presión social lo suficientemente importante como para que el departamento y los gobiernos empiecen a reaccionar. Con lo cual, podríamos decir que empezamos a encontrar los frutos de la crítica que hacemos también a las administraciones respecto al papel que están jugando ahora mismo en la introducción de las tecnologías digitales en los centros educativos y en el sistema educativo. Sí, me parece brutal, sobre todo la parte cuando hablás de, cuando definiste el tercer problema, ¿no?, el tipo de educación crítica o acrítica que estamos dando a nuestras niñeces, ¿no?, a nuestras juventudes, sobre todo desde el punto de vista de, bueno, muy probablemente haya sido con el avance de la pandemia y esta introducción masiva, ¿no?, de lo tecnológico quizás sin reflexión o a partir de la emergencia, pero me pareció brutal ir a discutirles de, por lo que interpreté de lo que decís, ¿no?, desde el lugar de qué sentido le damos a la escuela, ¿no?, qué es la escuela para nuestros niños, para nuestras niñas, me parece súper potente, más allá de los otros dos problemas que están denunciando, pero en línea con eso sabemos que tu actividad no se ha limitado solamente a la denuncia pública, sobre estos vínculos entre Big Tech y la educación pública, sino que has formado parte de iniciativas de carácter transformado, ¿no? Entonces nos gustaría, si nos haces un poquito de doble clic o profundizar un poco en estas iniciativas en las que estuviste, mencionaste un poco que formas parte del grupo de madres y padres que colaboran con Exnet, y a día de hoy, ¿no?, ¿en qué situación se encuentran estos proyectos de activismo escolar mediados o en pos de problematizar la introducción de las tecnologías digitales a los sistemas públicos educativos? Sí, pues, digamos que el trabajo que hemos hecho en colaboración, porque además, esto debo insistir muchísimo, si no hubiera sido por el apoyo y la perseverancia del colectivo de Quicksnet, no habríamos conseguido lo que ahora describiré. Pero sí que hemos pasado a la acción, digamos, para ofrecer alternativas, ¿no? Entiendo que un poco tu pregunta va un poco por ahí. Sí, digamos, la problemática la podríamos describir también al final desde dos vertientes. Por un lado, hay una problemática material que es la de proveer de una infraestructura digital a los centros educativos públicos que garantice la soberanía de los datos y los derechos digitales de la comunidad educativa, eso por un lado, y por otro, hacer un trabajo más inmaterial, digamos, de sensibilización y de transformación de las políticas educativas, ya sea a nivel de la administración como a un nivel más concreto dentro de los propios centros educativos, ¿no? O sea, transformar un poco también la mentalidad de los claustros, ¿no? Y que amplíen un poco su mirada, etcétera. Entonces, desde la primera vertiente, la que sería la más material, infraestructuras digitales, lo que hemos elaborado, propuesto y conseguido, bueno, aún está en proceso, ¿no? Pero es lo que hemos desarrollado hasta ahora, ha sido el montar o crear un suite de funcionalidades tecnológicas que vienen a colmar las necesidades básicas de la vida cotidiana de cualquier centro educativo, como podría ser el espacio en la nube, las herramientas ofimáticas, un gestor de contenidos y de entrega de trabajos, el correo electrónico, el poder desarrollar sites, es decir, todo tipo de herramientas que reúne el Google Workspace, pero que ya existen de software libre, ¿no? Fuera del mundo de las tecnologías privativas también existen, lo único es que no están empaquetadas y armadas, digamos, y diseñadas con una superficie sencilla para que sean utilizables en los centros educativos. Entonces, lo que hemos hecho es promover el empaquetamiento, ¿no? El coger muchas tecnologías de software libre, como son, por ejemplo, Moodle, como es Nextcloud, como es BigBlueButton para hacer videoconferencias, etcétera, OnlyOffice, por ejemplo, a nivel ofimático, cogerlas y empaquetarlas para poder, digamos, brindar la opción a los centros educativos de tener paquetes tecnológicos que cumplan las funcionalidades básicas que necesitan en su día a día, tanto para el profesorado como para el alumnado, pero que garanticen el control de los datos y de la soberanía de datos. Entonces, este paquete que hemos bautizado como el DD, ¿no?, haciendo un poco un guiño a esto de digitalización democrática, ha sido posible desarrollarlo gracias a que se ha conseguido la financiación del Ayuntamiento de Barcelona, que es, digamos, la administración pública que hasta el momento está, bueno, ahora la Generalitat de Cataluña también ha empezado a hacer, digamos, pasos en esta línea, pero hasta ahora el Ayuntamiento de Barcelona es el que ha puesto dinero y el que ha apostado, digamos, el que ha convertido la voluntad política en dinero para poder desarrollar este paquete. Esta sería una acción que se ha concretado, además de crear un prototipo, se ha concretado en el despliegue, en tanto que por proyecto piloto, es decir, todavía no está cerrado, en distintos centros educativos de Barcelona, escuelas de primaria y institutos de secundaria, pues que están probándolo, que se han embarcado de una forma muy valiente a utilizarlo con sus alumnos y sus alumnas y, bueno, y entonces retornan al equipo de desarrollo que ha hecho, digamos, todo el software, pues les transmiten, digamos, por las necesidades, los pequeños cambios, los errores que puedan tener, etcétera. El otro, digamos, foco de trabajo, que es este que comentaba, más inmaterial, de sensibilización, de transformación de políticas educativas, lo hemos concretado a través de distintas cosas. Yo, por ejemplo, suelo hacer charlas a AMPAs, AFAS, comunidades de familia, pues es que ahí es donde nos llaman para explicar un poco la problemática, pero no solo eso, también hemos hecho otras acciones, como fue, por ejemplo, este julio el primer curso de Educación Digital Democrática y Open EdTech, en el que pretendíamos, pues, un poco poner sobre la mesa todas las problemáticas que están vinculadas a la digitalización de los centros educativos y dar a entender, ¿no?, con la presencia de investigadores y de gente, digamos, de nivel internacional y también estatal español, pues dar a entender que es una problemática transversal mundial, europea, también, que ha habido muchas respuestas y que estamos un poco todos en este mismo barco, de ver qué está ocurriendo en el ámbito educativo y, en realidad, en la sociedad en general. Perdón, que no se me apretaba el desmutear. Recupero una cosa que estabas diciendo antes, supongo que está conectada a... Ah, no, no se me ha congelado, perdón. Que tiene que ver con lo que decías, que el proyecto de DEE ha contado con el apoyo en un inicio institucional del Ayuntamiento de Barcelona y que la Generalitat está dando pasos en esta dirección y quizá tiene conexión con lo que decías antes, ¿no?, que a través de todos estos años de militancia y de activismo y de crítica pública se han conseguido pequeñas transformaciones en el posicionamiento, quizá, de la administración pública. Si pudieras, no sé si se puede contar en qué consisten estos pasos que está dando la Generalitat, ¿hacia dónde va? Supongo que también se conecta con lo que decías hace un momento de identificar que esta es una problemática que afecta a muchos países y cada día vemos en prensa gobiernos que prohíben el uso, por ejemplo, de Google en sus escuelas o multas que llegan a las grandes tecnológicas por uso indebido de datos, etcétera. Si nos pudieras explicar un poco qué está pasando a nivel de la administración pública o hacia dónde pareciera que se está moviendo. A ver, yo puedo contar hasta dónde sé, porque al fin y al cabo yo tampoco soy la que tiene la gran interlocución con el departamento, pero, a ver, ¿cómo lo diría? Cuente lo que cuente que ahora entraré un poco en detalle, tampoco hay mucho. Sí que diré que en realidad nadie va a reaccionar, las administraciones públicas sean de donde sean, municipales, autonómicas, estatales, no reaccionan hasta que no hay una gran presión social, es decir, que claramente el camino es de abajo arriba y hasta que no se ven un poco entre la espada y la pared, ya sea por el ruido que hacen las familias, la preocupación que hay o el ruido mediático que se puede hacer, pues, por lo menos yo lo que veo es que no reaccionan a menos, digamos, que se encuentren ante, por lo menos en este caso, ante estas situaciones. Dicho esto, lo que hemos visto es, por ejemplo, ahora una de las cosas concretas en las que está colaborando el departamento, aparte de, digamos, mostrarse más abierto a escuchar y a entender que la promoción de una sola herramienta o de una sola marca, una sola tecnológica y además privativa dentro del sistema educativo es inviable, esto han hecho, digamos, creo yo, un ejercicio de autocrítica, por lo menos al entender que tienen que habilitar otras alternativas que garanticen o que sean respetuosas con la soberanía de datos. ¿Esto cómo se materializa actualmente? Bueno, pues, por ejemplo, nos han permitido redefinir la formación interna de los centros educativos que están dentro del proyecto piloto DD, ¿no? Y del despliegue del DD en sus escuelas y en sus institutos. Este curso, tanto, bueno, yo creo que fue ya desde finales del curso pasado y a lo largo de este curso y parte del próximo, los centros educativos públicos de Cataluña tienen que definir la estrategia digital de centro y esto viene acompañado, además, de una formación interna de centro que es obligatoria y universal para todo el claustro, que es, de hecho, un hecho insólito dentro de los centros educativos catalanes porque, ya sea en virtud de la autonomía de centro o de otras figuras jurídicas recogidas por la LEC, en realidad, los centros educativos tienen proyectos educativos propios para bien y para mal, lo que significa que el profesorado puede reciclarse un poco, ¿no? El profesorado o, digamos, los equipos educativos un poco, pues, en aquellos intereses especiales que tengan o contextuales en los que se halle el centro educativo, etcétera. Esto puede ser criticado porque, precisamente, hay reciclajes que son determinantes para garantizar derechos básicos que no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de, ahora, este centro se recicla una cosa y no en otra, ¿no?, como podría ser, por ejemplo, la educación inclusiva, por poner un ejemplo, digamos, fuera del entorno digital, y no se había hecho hasta ahora, ¿no?, el imponer, por decirlo de alguna manera, una formación obligada y universal a todo el claustro y se ha hecho con la educación digital. Entonces, la formación interna de centros respecto a la educación digital es una, pues, que ha definido el departamento, que tiene una serie de... está muy bien en algunas cosas, pero en otras se intuye que todavía está en un paradigma un poco, digamos, anticuado, que ya está en un paradigma anticuado, pero a Equixnet, ¿no?, y a todos aquellos centros educativos que están embarcados dentro del DD, les ha permitido, o nos ha permitido actualizar un poco algunos contenidos para adaptarlos, pues, a esta otra visión un poco más amplia de lo que entenderíamos por educación digital. No sé, yo creo que este sería el ejemplo más concreto y, bueno, esperemos que poco a poco la cosa se amplíe, ¿no?, y que lo ideal sería, al final, concretar todo esto en una aportación y una financiación clara para dar apoyo a esta alternativa de paquete tecnológico basado en el software libre y en la soberanía de datos y garantizar que los centros educativos públicos tienen, digamos, una alternativa más allá de lo que nos da el sistema. Claro. Ya vamos cerrando, Cecilia, te voy a hacer la última pregunta de mi parte y luego le dejo ayuda para que cierre, pero escuchándote, se me viene a la cabeza, la semana pasada justamente tuvimos una conferencia en la universidad sobre soberanía y a mí se me venía a la cabeza todo el tiempo una frase que es el confort nos debilita, ¿no? Una frase que he llevado a lo digital, el confort que nos pueden generar, vos creo que lo decías como el, no sé si dijiste monocultivo, pero la única manera, el único proveedor que tenemos nos hace muy dependientes, ¿no? Entonces el confort que nos da nos debilita porque nos quita soberanía y aumenta nuestra dependencia. Primero, quería, quería que, sí, si querés hacer una reflexión a partir de eso, pero junto con esto, digo, quizás pedirte a su vez, porque nos escucha mucha gente, mucha comunidad latinoamericana sobre todo, y esta problemática por supuesto que está, pero lo que no está es la organización, ¿no? Y esto que decías de, bueno, son las personas, son los colectivos, es la presión social, es la presión mediática la que hace reaccionar a los gobiernos, entonces te la cierro con esto, es, ¿qué le dirías a un madre, a un padre que tienen un montón de problemáticas, sin duda, pero por qué la democratización digital o por qué la datificación es una cuestión urgente para problematizar en sus ecosistemas educativos, con sus centros y con sus estados también, ¿no? De par a par sería, ¿cuál sería ese mensaje para darles a tus pares, a tus colegas, a tus compañeros y compañeras que no conoces, pero teniendo tu experiencia, tu ejercicio, ¿qué le dirías a otras familias respecto a lo que están sucediendo con los derechos de sus hijos y de sus hijas? Bueno, voy primero al primer comentario, lo del confort nos debilita, esto es precisamente súper cierto en el caso que estamos hablando, porque de hecho una de las cosas que nos encontrábamos cuando problematizábamos esto, hablando con las direcciones de centros educativos, sobre todo con el profesorado, se te quedan mirando un poco así, porque realmente para ellos, los que no habían problematizado esto, que eran la mayoría en las direcciones, etc., la incorporación del paquete de funcionalidades de Google les había sacado muchísimos problemas de encima, cosa que también sucedía con la administración pública. Entonces, en el caso del sistema educativo catalán, que en realidad yo creo que es bastante extrapolable a otros entornos de cualquier parte del mundo, aquí estamos viviendo desde hace décadas un proceso de privatización y mercantilización de la educación, que entre otras cosas se ha concretado en infrafinanciación de la educación. Entonces, el profesorado, los centros educativos, las escuelas, tienen muchísimos problemas adicionales, como puede ser la diversidad de necesidades educativas en las aulas, la diversidad social, la transformación educativa para adaptarse a los tiempos que corren, la falta, a veces, de infraestructuras básicas, digamos, materiales, como puede ser sillas, incluso, o las instalaciones, etcétera, o sea, toda una serie de problemáticas que de repente sumar a esta, el cuestionar la infraestructura digital tecnológica que funciona súper bien, porque no os vamos a engañar, los productos de Google funcionan muy bien, pues esto venía a decir, bueno, pues yo ahora que estaba aquí tan cómodo, ¿cómo puede ser que de repente me cuestiones esto? O sea, que un poco, bueno, pues eso sí, que es un arma de doble filo. Y respecto a la organización y qué decirle a las familias respecto a toda esta problemática, pues es difícil porque difícil al mismo tiempo fácil, por un lado, hay quien tiene una mentalidad muy práctica y muy pragmática y te viene con el argumento de que estas tecnologías que se introducen en la escuela son las que luego se van a encontrar fuera del entorno educativo y que servirá pues para encontrar trabajo. Pero si vamos un poquito más allá, pues ahí los argumentos que nosotros podemos encontrar es por un lado argumentos más prácticos de que el hecho, prácticos y al mismo tiempo educativos, el hecho de que la propia escuela sea digamos, transmisora de una diversidad tecnológica y digital y de un universo digital más amplio de aquel con el que se van a encontrar los alumnos fuera del entorno educativo, pues esto es precisamente la razón de ser de las escuelas y de los institutos. Esto es lo que hará que tengan una educación plural, crítica, etcétera y por tanto que tengamos hijos e hijas mucho más formados, formados digamos en esta visión crítica me repito un poco crítica y plural de entender que hay alteridad de las cosas y que hay posibilidades y contingencia en todo nuestro entorno y que por lo tanto hay posibilidades de cambiar las cosas. Si los alumnos en cambio se encuentran solo en el monocultivo de una sola herramienta de una sola marca, etcétera, esto es como hablar un solo idioma, no llegas a entender porque las cosas se pueden decir de otra manera, se pueden hacer de otra manera, etcétera. Y luego también, claro, yo a las familias lo que les invitaría a hacer es también una lectura política de todo ello, ¿no? Política y fundamentada digamos también en derechos básicos, es decir, no podemos poner en manos de grandes tecnológicas pues los datos y la información que generan nuestros hijos que por otro lado son menores de edad y no son conscientes de lo que podemos llegar a permitir sobre ellos los padres y las madres. Decilia, mil gracias porque ha sido de una claridad la verdad directa al punto ahí y se agradece un montón. Yo para cerrar y recuperando cosas que has ido diciendo me viene mucho a la cabeza lo que hablabas de este proceso con el DD de ir recibiendo los comentarios digamos que hacen los propios centros educativos entiendo que adaptando o desarrollando quizá funcionalidades que no existían en una primera versión de la suite y que se han ido mejorando o se han ido añadiendo y pienso en toda la estructura del software privativo en la que este diálogo es totalmente imposible porque nadie más que la propietaria de ese producto puede modificarlo entonces como decías claro Google funciona súper bien pero te da lo que te da y no puedes modificarlo es como Google decide que sea y eso no necesariamente se adapta ni a la necesidad educativa ni al proyecto pedagógico ni a ninguna de estas características que estábamos hablando antes entonces en esta en esta línea y para cerrar me gustaría que nos contaras cuál te da la sensación que va siendo la valoración que hacen los centros de su participación en el piloto de los centros y pienso desde las direcciones hasta las maestras y los profes que están en el día a día pero también del alumnado y también de las familias ¿no? cómo están viviendo cómo están viviendo todo este proceso bueno yo diría que a ver hay de todo de entrada o sea si lo dividimos en estos tres colectivos que has dicho profesorado familias y alumnado podríamos decir que el alumnado es increíble lo que hacen pero y de hecho también es comprensible son los que se adaptan a cualquier cambio de forma más rápida sin cuestionar o pueden digamos hacer críticas así al aire pero luego rápidamente se embarcan lo utilizan con toda naturalidad incluso descubren cosas pues que a lo mejor no nos hemos dado cuenta los adultos y lo hacen con una naturalidad pasmosa para bien y para mal porque luego con la misma naturalidad se pasan a youtube y lo que sea ¿no? no tienen ningún problema ahora bien lo que a ellos les estamos brindando es magia porque o sea realmente que nuestros hijos y nuestras hijas tengan los del piloto tengan el lujo de descubrir que existen cosas cosas como nextcloud only office big blue button dagdaggo firefox que parecen tonterías pero es que la mayoría de los centros educativos lo que se utilizan son las marcas de google pues solo ese mero hecho ya les despierta digamos una posibilidad de otros mundos posibles porque para ellos es un regalo educativo increíble para las familias en general claro la recepción de todo esto de este proyecto es positiva porque en el fondo intuyen lo que hay en juego estamos hablando de los de los datos de nuestros hijos y de nuestras hijas y de de cómo de repente toda esa información que generan pues va a pasar a estar en servidores de alguien a ver quién es este alguien y entonces el colectivo del profesorado es quizá el que es más complejo porque te encuentras de todo en resistencias muchas resistencias que son la más de comprensibles porque la usabilidad de las herramientas de google es muy buena en todos los sentidos y las funcionalidades y entonces una vez ya te has habituado a utilizarlas que de hecho el modus operandi de google ya se basa digamos en esta habituación ¿no? hace una primera introducción ¿no? esto está muy bien descrito por Shoshana Subov en su libro de la era del capitalismo y la vigilancia cuando habla de cómo google se introduce en distintos sectores ¿no? y entonces en el caso educativo y en el caso educativo catalán fue a través del mail luego esto iba acompañado de todo un paquete de funcionalidades que los profesores han empezado a utilizar pues con toda naturalidad se han habituado y luego salir de eso es muy complicado sobre todo en primaria además donde la las superficies ¿no? de interacción deben ser mucho más sencillas también de cara al alumnado entonces en este caso el adaptarnos a ellos pues y que ellos se adapten al DD pues ha sido quizá un poco más complicado pero se ha hecho una gran labor de diseño de diseño gráfico para simplificar por ejemplo la la interfície gráfica de Moodle donde realmente lo que acaban viendo los profesores pues es son pantallas digamos súper simples muy fáciles de usar aunque ciertamente a veces pueden resultar más complejas pues que las de las de Google en cualquier luego también digamos que habría otra parte del profesorado que es todo lo contrario que está muy sensibilizado con esta problemática que es muy consciente del papel digamos pedagógico que al mismo tiempo se está jugando en todo esto y del currículum oculto que hay detrás de todo esto aunque al final parezca que simplemente estamos hablando de herramientas y que bueno son quizá los que tiran del carro dentro de los centros educativos cuando se encuentran pues con algún profesor algún docente o lo que sea pues que tiene ciertas resistencias en cualquier caso pues esto es un aprendizaje ¿no? y el propio ejercicio ¿no? de bueno de tirar del carro de corregirse de quejas o de propuestas de cambio etcétera pues ya yo creo que ya es un regalo porque hace lleva implícito una reflexión que por sí ya es buena pues muchísimas gracias Cecilia la verdad que ha sido un auténtico placer compartir esta esta tarde contigo nosotras me parece que hemos recorrido todos los aspectos que teníamos pensado recorrer no sé si a ti te ha quedado ganas de decir alguna cosa que no te hayamos preguntado que dices ¿cómo puede ser que no hayamos hablado de esto? si es así este es el momento vale sí no bueno yo solo añadiría una cosa porque no sé que digamos en el tintero y es que una de las aportaciones que creo que también hemos hecho es de bueno con el trabajo de Kixnet y sobre todo a través del curso de educación digital democrática etcétera digamos todo el trabajo que estamos haciendo es que por un lado estamos poniendo el foco en las infraestructuras y en decir que a pesar de ser instrumentos o tecnologías digamos funcionales si tenemos esta mirada pues son otra cosa porque estamos hablando de que son tecnologías que desde el punto de vista de las grandes empresas tecnológicas sirven para la datificación pero lo que lo que quería remarcar es que cuando hablamos de educación digital ahora mismo ya tenemos que tener más que superado la idea de que estamos educando a utilizar herramientas esto es una cosa que ya se digamos la documentación por ejemplo de las competencias digitales los últimos documentos que se han publicado en Europa respecto a este tema pues ya ya lo reflejan es decir se ha pasado digamos de un paradigma o de un enfoque que se centraba mucho en enseñar a utilizar herramientas ofimáticas etcétera a entender que estamos ante un reto cultural total muy complejo socioeconómico o sea hemos de hablar de muchas cosas entonces esto implica que a la hora de mirar con perspectiva digital todo el trabajo educativo que se hace en un centro no podemos centrarnos solo hemos de partir de las infraestructuras hemos de mirar las herramientas pero no podemos centrarnos solo en esto sino que también hemos de ir a los contenidos al currículum y a las materias y esto traducido en términos prácticos significa que hay que revisar el contenido que se imparte de historia por ejemplo de geografía de ciencias naturales con perspectiva digital para ver dónde ahí podemos introducir aprender aportar conocimientos que sean relevantes para leer el mundo digital en el que estamos en geografía quizá sea el ejemplo más claro en que ha de empezar a hablarse ya de geopolítica de las grandes tecnológicas del cableado de quién son los cables a quién pertenecen qué implicaciones ambientales tienen las granjas de servidores esto liga también con ciencias naturales etcétera y nada simplemente especificar esto o añadirlo digamos a esta lectura de abogar por una educación digital pues más democrática y amplia Muchísimas gracias me parece muy pertinente el apunte que has hecho muchas gracias Danau y nos vemos a la próxima Perfecto Gracias Cecilia Saludos Gracias Adiós Gracias Adiós Adiós Adiós